A raíz de la pandemia, el remate de las casas en el país incrementó 65% aproximadamente. Entre las causas están el golpe a la economía mundial y nacional que trajo consigo la pérdida de empleos. Datos del Inegi arrojan que solo en 2020 hubo más de medio millón de personas desempleadas en México. Con respecto a la pandemia se agudizó, por así decirlo, pero ya venía con ciertos problemas. Esto yo creo que viene de hace tres años para acá, que el tema de la falta de pagos por parte de personas que tenían un crédito se fue yendo poco a poco, bajaron sus sueldos, pero esto viene desde hace ya varios años. Y con el tema de la pandemia efectivamente se concretó. Cifras de Maison Maya, empresa especialista en remates de viviendas en el país, señalan que en 2020 de enero a mayo hubo 41.380 remates hipotecarios. Para 2021 creció a 68.345 en el mismo lapso. Llega un momento en el que cuando tú no tienes el ingreso adecuado o la cantidad de ingreso para poder cubrir la cuota correspondiente o la mensualidad correspondiente, empieza un proceso de atraso con respecto a tus obligaciones. Se empieza a convertir en lo que ellos llaman un cliente moroso. Una vez que tú llegas a 90 días, según los criterios del banco, se empieza a complicar la tasa de interés. A decir de especialistas en finanzas de tener una vivienda en proceso de remate, lo primero es buscar acuerdos con la institución que le dio el préstamo a modo de solventar los pagos omitidos. Es una negociación que dependerá de cada caso, pero si la deuda supera todas sus posibilidades económicas, lo recomendable es la venta del inmueble, liquidación del adeudo y en la medida de la situación, la obtención de un patrimonio menor. Ya llegan cuando dejaron de pagar por mucho tiempo y la casa ya se encuentra en un proceso de juicio. En ese caso es casi muy difícil que nosotros los apoyemos de una manera en la que ellos puedan vender su vivienda y al menos no perderle a la casa, que quiere decir que se pague lo que se debe de la vivienda y ellos queden limpios en términos de pago con la institución bancaria. Por ahora, expertos aseguran que las tasas de interés en el sector inmobiliario bajaron entre un 5 y 8% en los últimos meses. Señalan que es el mejor momento para adquirir una propiedad. Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Noticias, Iris Bacerril.